Y bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y el día de hoy les traigo un nuevo videíto contándoles acerca del nuevo meta, que sin duda Jessie se ha llevado el puesto con ese buff tan roto que le hicieron. Jessie aumentó su daño principal de 920 a 1512 de daño y su ataque principal ahora causa un 25% menos de daño con cada rebote adicional, pero ojo que su carga de super no se verá tan afectada de eso, es decir su daño de rebote será menor pero su daño principal será mucho mayor. Les dejaré unos combos bien bien guarrazos para que puedan ganar partidas fácil y rápido, subir trofeos fácil y rápido, así que sin más si les está gustando el contenido denle like, suscríbanse y vamos vamos a los combos. Primero vamos con Ball and Brawl, el combo es Jessie, Nita y Edgar, sin duda un combo muy molesto ya que tendrás ayuda extra con la torreta de Jessie y el oso de Nita, por su parte Edgar nunca salió del meta, sigue estando demasiado fuerte, debes tener un poco de paciencia en este combo y atacar en el momento adecuado, por ejemplo si Jessie conecta un básico en algún brawl enemigo es turno de que Edgar y Nita se metan a hacer mucha presión. De igual manera coloca tu torreta en un lugar muy estratégico del mapa, así tendrás mucha ventaja sobre el enemigo. Por último no ocupes la torreta de Jessie para tanquearte básicos del enemigo. El siguiente es Atraco, el combo es Jessie, 8-Bit y Bea, este combo es de control pero es muy molesto, debes mantener a los rivales muy alejados con Bea, por su parte Jessie y 8-Bit se encargarán de meterle daño a la caja enemiga. Todos sabemos que la ventaja para tu equipo comienza cuando 8-Bit y Jessie tengan sus torretas cargadas, tú te darás cuenta de eso. Así que aprovecha muy bien esas torretitas, por favor no malgasten las torretas, ya que de eso depende que ganen las partidas. También no se desesperen, que a juego tardío ustedes van a ganar. Vamos para Atrapa Gemas, Jessie, Tara y Byron. Simplemente este combo es demasiado guarro, ya que están posiblemente los dos brawlers más fuertes de este meta. Jessie para Atrapa Gemas se juega un poco más defensivo y se encarga de recoger las gemas. Por su parte Tara y Byron van en los laterales. Jessie se apoya de Byron, mientras Tara solo espera para cargar la ulti. Cuando tengas la torreta cargada, por favor colócala bien y la ulti de Tara igual no la gastes. Mínimo asegura la eliminación de un brawler enemigo. Seguimos en Asedio. Ya sé que nadie juega de este modo, pero de verdad que si controlas el combo a la perfección, puedes subir los brawlers fácilmente a rango 30. El combo es Jessie, Genio y Jackie. Aquí puedes jugar a Jessie de lateral, mientras tanto Genio y Jackie deben de ir casi juntos. Las partidas de Asedio se ganan simplemente controlando el centro del mapa, así que debes de ganar ese primer robot. No te metas a hacer daño en el primer robot, mejor controla el centro del mapa. No dejes salir a los enemigos y te darás cuenta que fácil es jugar Asedio. Si te toca defender un robot, Jackie debe de tanquear. Mientras tanto, Jessie y Genio están obligados a meter daño desde atrás. Inicia tanqueando el robot desde la parte casi enemiga, para que cuando llegue a tu caja llegue muy tocado. Es un poco complicado, ya que los enemigos te estarán metiendo daño, pero si tienes unas buenas caderitas, lo puedes lograr. Tampoco desesperes, ya que si pierdes el primero y el segundo robot, puedes ganar hasta el tercer robot. Solo es tener un poco de paciencia. Por último, vamos con Hudson. El combo es Jessie, Ems y Pam. En este combo debes dejar a Ems sola, mientras con Pam y Jessie intentas capturar la zona enemiga. Ems va perfecta para defender a los tanques y zonear bastante. Mientras tanto, Jessie y Pam ejercen mucha presión por el otro lado. Cuando tengan las torretas listas, colóquenlas súper bien. Puedes llevar la start de daño con Pam, y así de verdad que los rivales se verán muy presionados. Recuerda siempre estar dentro de las zonas, para que no dejes de hacer puntos en ningún momento. Y sin más chicos, espero que les hayan gustado estos combos. La verdad están muy pero muy guarrazos. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.